44 centros en la región y en la capital regional serán tres centros, dos institutos, por una parte el Azarquiel y la Universidad Laboral y en colegios está el Garcilaso de la Vega. Hoy visitamos el Instituto Universidad Laboral. Queremos conocer qué formación recibirán los profesores para poder realizar estos contenidos digitales en las aulas. Y el profesorado está previsto que comience la formación el 12 de septiembre, que es pasado mañana, será una formación online, habrá una conexión grupos de trabajo, grupos colaborativos que se llaman, y empezará el 12 de septiembre como inicio para iniciar la plataforma, lo que es la mochila digital, entrar en ella, ver cómo se inicia, cómo se vuelcan los datos del centro a la mochila digital y luego ya a partir de ahí, el 16 de septiembre, la semana del 16 al 20, está previsto lo que es el manejo de la plataforma, la utilización en sí de la parte más técnica de la plataforma y luego habrá otras fases, como es en octubre, que se prevé que se inicie la fase de la profundización didáctica para el manejo de la plataforma y luego durante todo el curso, por supuesto, hay un asesoramiento y una formación técnica del funcionamiento. Este centro ofertará en total siete asignaturas, inglés, francés, tecnología, educación plástica visual, matemáticas, música y educación física, asignaturas que en principio todavía no saben por qué editorial se decantarán, tienen de plazo hasta el 12 de septiembre para decidirlo, dependiendo si será un precio u otro e incluso algunas editoriales apuestan por este proyecto experimental ofreciendo los contenidos gratis. De una manera o de otra, la Consejería de Educación abre presupuesto para subsanar este desembolso. Pero sí es verdad que la Consejería ha establecido una línea presupuestaria y de hecho nos lo ha comunicado así, de que se elija la que se elija y tenga el coste que tenga el coste, hombre, siempre con unos límites, por supuesto, de presupuesto, ella se hará de forma que no repercutan las familias. En total en la Universidad Laboral cursarán primero de la ESO un total de 134 alumnos y el instituto cuenta con más de 80 ordenadores, pero se está valorando la posibilidad de que los alumnos no se lleven el ordenador a casa, ya que el sistema permitiría descargar los deberes y se podrían realizar en casa offline, en cualquier ordenador de mesa o portátil. Los profesores y director mantendrán una reunión con los padres para conocer si las familias tienen internet en casa u otras cuestiones.